Día 12. De la fervorosa enmienda de nuestra vida. Segunda parte. Si algo ves reprensible, guárdate de hacer lo mismo. Si ya lo has hecho, corrígete pronto. Así como tus miradas se fijan en los demás, así las suyas se fijan en ti. Qué gusto, qué contento se siente al ver a nuestros hermanos llenos de fervor y de piedad, con buenas costumbres y disciplina. Pero qué terrible y triste verlos vivir en el relajamiento sin hacer las cosas a que fueron llamados. ¿Cuánto daña el abandonar el fin de su vocación, dedicándose a lo que uno no se encomienda? Recuerda el propósito que hiciste y pon frente a ti la imagen del crucificado. Debería darte vergüenza al mirar la vida de Jesucristo, porque todavía no has procurado hacerte más semejante a Él, aunque hace ya mucho tiempo que sigues el camino de Dios. El religioso que medita con atención y piedad la vida santísima del Señor y su pasión encontrará allí en abundancia todo lo que le sea útil y necesario, sin tener por qué buscar fuera de Jesús alguna cosa mejor. O si Jesús crucificado dentro de nuestro corazón penetrara, qué pronto y qué bien nos enseñara. El hombre ferviente y diligente está dispuesto a todo. Peor trabajo es resistir a los vicios y a las pasiones que fatigarse y sudar en trabajos corporales. El que no evita las faltas pequeñas resbala poco a poco, hasta caer en más grandes. Siempre estarás contento en la noche cuando pases útilmente el día. Vigílate, anímate primeramente a ti mismo. Exhórtate, sea lo que fuere de los demás, de ti no te descuides. Tanto será tu progreso, cuanta sea la violencia que te hagas. Amén. Vení, Creator Espíritus. Ven, Espíritu Creador. Visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú que eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete sagrados dones. Tú el dedo de la paterna diestra. Tú auténtica promesa del Padre. Tú pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio. Fortalece nuestra frágil carne. Rechaza más y más lejos de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, transformando el nombre de Eva. Desata las ataduras de los culpables, da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viviendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre. Glorifiquemos a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. Y demos a los tres un mismo honor. Amén. Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.